Hola, soy Ignacio Mieres, analista de Cristo de la TAM. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos correcciones en todos los índices, destacando al Nasdaq Chen, que cae un 0.53%. Si bien la dinámica de la sesión anterior se veía favorecido tras datos de PMI débiles, vemos cómo la mega capitalización está repuntando, con Tesla superando más de un 6% y Apple un 2.9%. Sin embargo, vemos cómo los futuros corrigen a la baja, luego el tensionamiento en el mercado de bonos. Si bien no hay una causa exacta, vemos cómo se podía atribuir a estas mayores probabilidades de que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos gane Trump, en donde se esperaría una mayor actividad económica, pero un repunte en las tasas de interés de largo plazo. Y hemos visto cómo los bonos han reaccionado, llevando al rendimiento del bono a 10 años cercano al 4.5%, generando tensiones en el mercado. Sin embargo, la referencia del día va a estar en torno a los datos de encuesta George y también a los comentarios de Gerard Powell, presidente de la Reserva Federal. En Asia, observamos una apertura al cita. Vemos cómo China Cash, luego del fin de semana, abre al alza con un 1.43%. La tensión acá ya estaba en Australia, que corrige un 0.63%. Luego de conocerse las actas del Banco Central de Australia, donde observamos que veían un escenario de mayor presión inflacionaria, pero que no modificaba su perspectiva de inflación a largo plazo y alcanzar este objetivo del 2.6%. iban más en línea a mantener la tasa que a subir las tasas de interés. Sin embargo, si veían que la inflación comenzaba a repuntar, podían optar por subir las tasas de interés. Sí, veíamos unas actas más moderadas en torno a mantener las tasas de interés en los niveles actuales. Vemos también cómo el Nikkei aumenta un 0.98%, superando la barrera de los 40.000 puntos. Y en Europa vemos cotizaciones a la baja luego de los comentarios de crisis lagarticos. Nos hacíamos ayer en donde decía que el Banco Central Europeo podría tomarse una pausa con la baja de tasa de interés. Igualmente conocimos los datos de PMI Flash, en donde el dato general estaba en línea de la previsión, pero cuando veíamos el dato subyacente, se ubicaba en el 2.9% superior a la previsión, indicando mayores presiones inflacionarias. Esto ha llegado a la Bolsa a tener estas correcciones. Como les comentaba, la clave del día va a estar en torno a Estados Unidos con la encuesta JOLS, en donde hemos visto que esta semana es la referencia del mercado laboral. Este es el primer dato. Luego tenemos la entrega de ADP y finalmente el día viernes con las nóminas no agrícolas. Y también vamos a tener comentarios de Gerard Powell. No hay un escrito que nos pueda decir a qué va a tener la referencia y es por eso que la atención va a estar en torno a esta conferencia, en donde podría hacer referencia a las perspectivas económicas o al futuro de las tasas de interés. Respecto a los activos, en pantalla tenemos el SP500 en un gráfico de 15. Hemos visto cómo el precio no fue capaz de superar en nuestro análisis de ayer e intraday el nivel de retroceso que buscábamos. Vemos cómo el precio fue rechazado. Vemos que no superó el nivel de los 5.540, indicando mayor presión bajista. Vemos una estructura de máximo decreciente, en donde el precio ha perdido el nivel clave de los 5.511, agregando este escenario más bajista para los índices. Creo que vamos a actualizar al último mínimo en torno a los 5.500. Esa va a ser la referencia. Vemos cómo el precio se mantiene bajo las medias móviles, indicando esta presión bajista. Si el precio es capaz de mantenerse sobre el nivel de los 5.504, podríamos ver la realización de un movimiento lateral en búsqueda del nivel de los 5.540. Caso contrario, la pérdida del nivel de los 5.504 podría llevar al S&P 500 a buscar el nivel de los 5.473. Nasdaq 100. Vemos cómo el Nasdaq 100 igualmente corrige, luego de intentar buscar la zona de los 20.000 puntos. Vemos que se acercó al nivel que buscamos. Tuvimos un retroceso. Pierde el nivel clave de los 19.944, por lo que si el precio se mantiene por debajo de este nivel, podríamos ver un movimiento correctivo mayor en búsqueda de los 19.812. Caso contrario, si el precio vuelve a mostrar un giro, es capaz de superar los 19.944, acá necesitaríamos que el precio se acercie. Pierda. Haga una ruptura de este canal bajista, en donde podríamos verlo, buscar la zona de los 20.075 puntos. Dólar Index se fortalece. Vemos una estructura impulsiva. Es capaz de superar el nivel de los 105.5, acercándose a la zona de los 105.7, que tiende a ser un techo relevante donde marcamos esta estructura de doble techo. Bueno, si el precio es capaz de mantener la estructura que estamos viendo, podríamos dibujar una directriz, la cual se está desafiando actualmente, en donde si el precio es capaz de mantenerse sobre los 105.5 o respetar la directriz, podríamos ver una continuidad en búsqueda de los 105.7. Ruptura de este nivel, ya daría paso a buscar la zona de los 105.9. Caso contrario, pérdida de la directriz, se podría tener un retroceso mayor en búsqueda de los 105.5. Ruptura de este nivel, retroceso que se podría prolongar a la zona de los 105.4. Y finalmente el oro, donde vemos que se encuentra en un rango lateral, en donde el precio ha oscilado entre los 2.337 y 2.319. Por lo que rango lateral, hay que vigilar los extremos. La ruptura de los 2.319 daría mayor presión bajista, lo que podría llevar al precio a los 2.296. De respetar el nivel de los 2.319, el precio podría buscar la parte alta del rango en torno a los 2.337, superación de estos 2.353. Y finalmente, el petróleo que alcanza nuevos máximos, hemos visto cómo se ha visto presionado, estos máximos de los últimos dos meses, se ha visto presionado por una escalada, posible escalada de los conflictos geopolíticos, y también la temporada de huracán, en este caso Beril, que alcanza la categoría 5 en el Golfo de México, lo que ha presionado a los precios en búsqueda de los 88 dólares. Vemos la ruptura del canal, este movimiento correctivo, vemos esa ruptura, vemos pullback y un impulso en búsqueda de los 88.48 dólares, que es el siguiente nivel de resistencia relevante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!